¡Suscríbete! 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 Te olvidas, te olvidas de todo lo que yo te di Te olvidas, te olvidas, no yo me vaya de aquí Te olvidas, te olvidas de todo lo que yo te di Te olvidas, te olvidas, no yo me vaya de aquí Y vete, porque no quiero verte tan mejor Y vete, no puedes desconger Y vete, porque no quiero verte tan mejor Y vete, porque no quiero verte tan mejor Y vete, porque no quiero verte tan mejor